qué tal amigos hoy en la mañana que salí a correr este me encontré esta escoba tirada realmente este aún tiene uso miren estaba con el palo es precisamente pero yo creo que la tiraron porque ya no ya no aprieta en la escoba con el palo es muy sencillo solamente este se le puede hacer un orificio un orificio a la escoba el plástico aquí este aquí le podemos hacer el orificio le podemos poner un tornillo de este de madera del que ustedes tengan para que apriete ya que miren como ven el palo está un poquito gastado pero el tornillo va a hacer que apriete el palo para que no se safe muchos ya lo tiran porque este pues no la saben arreglar o no la quieren arreglar pero es muy sencillo miren yo aquí de este lado le hice el hoyito el orificio ya previamente para que esté para que vean aquí ya más le ponemos lo que es el palo de la escoba lo atornillamos hasta donde alcance o si no pues simplemente este introducimos el palo en lo que es la rosquita de la escoba una vez que ya le pongamos el palo ya va a ser más fácil este ponerle el tornillo el tornillo va a hacer que amarre el palo con el plástico ven esta escoba todavía está bueno todavía sirve para barrer tierra o para barrer así cosas especiales ya sea el piso para lavar el piso este si tienen mascotas para lavar el piso de las mascotas de arma le aprietan el tornillo bien así para que agarre lo que es el plástico y para que agarre lo que es este la maderita o el palo de la escoba más bien y va a quedar bien firme la escoba ya de esa manera este ya no se va a zafar yo creo que la tiraron porque se zafaba y pues no sé verdad no sé si no pudieron arreglarla o no quisieron batallar miren ya con un tornillo ya la escoba quedó firme ven es tan fácil tan sencillo y ya tenemos una escoba renovada para barrer la tierra para lavar el piso de las mascotas o no sé para el uso que usted le quieran dar miren está la escobita firme solamente es cosa de hacerle un pequeñito detallito a la escoba ya tenemos escoba buena así es que aquí se los dejo amigos este pequeño consejo y nos vemos hasta la próxima